¡Cosa de la Olímpica! Bueno, muy contentos aquí en estos momentos compartiendo una canción nueva que grabamos con Felipe Peláez también Pero nos encontramos promocionando nuestra canción Taz de Chercha que hará parte de nuestra nueva producción Vencedores Y que gracias a Dios pues se hizo un producto muy bonito que con el favor de Dios pues a finales del mes de mayo estaremos lanzando ¿Será que se ponen bravos si cantamos Taz de Chercha aquí o no? No, no, yo creo que no, los colegas, somos una sola familia Vamos a darle Bueno Keiner, mucha gente preguntándose ¿Qué ha pasado con los K Morales en los últimos años? Porque a veces aparecen y de la nada desaparecen, vuelven y aparecen Y lo más increíble, los fanáticos ahí Jota, mire yo tengo una explicación muy básica, o sea muy extraordinaria para todas esas personas que se lo preguntan A ver, es increíble, pero sabemos que la respuesta es todo es un propósito de Dios Dios tiene un propósito grande con los K Morales y sabemos que, tú lo has dicho, cada vez que aparecemos está el respaldo de millones de seguidores que tenemos Millones de seguidores que mi papá consiguió en su carrera, igual mi hermano Calé que nos los ha dejado a nosotros para que nosotros sigamos conseguiendo éxito Y gracias a esas personas que siguen brindándonos su apoyo y su cariño, seguimos alimentando nosotros las ganas de seguir adelante De seguir venciendo, por eso nos decretamos en nombre de Dios, vencedores Por eso se llamarán nuestros ideas así, vencedores Porque en cada momento que necesitamos del pueblo colombiano, están y nos tienden la mano Bueno, Caner, a propósito de Caled, este año llegamos a los 10 años sin Caled Morales, me imagino que es un año muy especial Una década prácticamente, ha pasado el tiempo muy rápido, pero lo más bonito es que la gente sigue teniendo en el corazón a Caled Morales como si estuviera vivo Pero este año que tiene preparada a la familia Morales para homenajear, para recordar de manera sentida a Caled Bueno Jota, ahorita mismo estamos trabajando con un equipo muy grande de profesionales En lo que serán unos nuevos conciertos que queremos brindar a partir del mes de julio Donde queremos recordar a Caled, se están utilizando muchas cosas con las que pretendemos hacer Sentir la presencia de Caled en cada concierto Y bueno, aparte de eso hay aquí el 24 de agosto un evento especial Donde varios artistas van a interpretar canciones de Caled, se va a hacer un concierto Y por otro lado pues está pendiente algo también de una canción de la autoridad de Caled Donde también vamos a invitar a varios artistas y queremos homenajear a Caled con eso ¿Su canción favorita de Miguel Morales? De mi papá, que me puedes amar indiscutiblemente, es una canción con la que nos identificamos en la dinastía Por el hecho que ha ocurrido en Barranquilla unos días antes del accidente con mi hermano Caled de su fallecimiento Es una canción que se inmortalizó por ese homenaje que hizo mi papá Y hemos seguido haciendo ese tributo sin Caled pero ahora con mi hermano Calder Y para mí es un honor, he cantado con toda la dinastía Morales Y es un honor que esa canción me recuerda siempre a mi padre y a mis hermanos ¿Su canción favorita de Caled? Indiscutiblemente vivo en el limbo, por todo lo que causa en la gente cada vez que uno la interpreta Yo me subo a la tarima y apenas no te veo y me siento y empieza la gente a cantarla Es impresionante, entonces esa es la canción que más me gusta de Caled. ¿Su canción favorita de Caled? ¿Su canción favorita de Caled? Indiscutiblemente la canción se llama, se hace parte del primer CD de la autoridad de Luis Rodríguez El diferente Y no me alcanzan las palabras pa' decirte ¿Cuándo este? Esa canción, ay si cae tu hombre, carajo ¿Su canción favorita de Keiner? Y aunque lo nuestro terminó, yo nunca voy a olvidarte Gracias por todo lo que significa de la autoridad de nuestro hermano Caled Pero Keiner le puso una interpretación que quedó para la historia también Bueno, hablemos del CD, ¿cuándo sale el CD? ¿Cuántas canciones trae? ¿Qué viene ahí? Dénos un adelanto para la gente que esta hora ve esta entrevista a través de olimpicastereo.com.com Bueno, te voy a dar un adelanto y Keiner continúe Adelanto que se vayan más vencedores No, mentira Bueno, es un CD de 14 canciones, un producto de 14 canciones Pensamos que de los compositores en estos momentos que están dándole éxito a todos nuestros colegas A la música vallenata Diego Daza, John Mindiola, Carlos Daza, Keiner Morales, Caled Morales, Rolando Ochoa, Sergio Luis Rodríguez, Omar Gélez, Richard Daza Sin número de compositores que le han dado mucha alegría, mucha riqueza al folclor vallenato Un CD que estará saliendo a finales del mes de mayo Y vendrá siempre con el sello de la dinastía El estilo original y único que tenemos los Camorales Oiga, ¿qué pasó con los negocios de comida rápida y los negocios que usted maneja aquí en Valleupar? Bueno, yo he sido un empresario, pero en este momento estoy dedicado ¿Te pones serio y todo? Ah, estoy dedicado de lleno a lo que amo, por lo que vivo y moriré Que es la música, 100% mi tiempo está para la música Bueno, Keiner, salude e invita a todos los seguidores en internet para que estén pendientes de la vida musical de los K Que regresan vencedores Bueno, a todos los seguidores de Olímpica en la web A pedirles que sigan apoyando a la dinastía Morales En este caso a los K Morales A agradecerles por ese apoyo que siempre nos han brindado Y bueno, que se pongan las pilas ahí, que ya viene vencedores y que escuchen Taz de Chercha